que está ahí por aquí. Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net La noticia en sus manos. Los ha perjudicado. Mire cómo están caer los vehículos, por favor. El representante Ciro Rodríguez Pinzón, hoy acompañando la decisión que se toma a nivel de Departamento Norte de Santander dentro del Partido Conservador. Estamos para Agendaaldía.net cubriendo la parte política hoy en esta elección tan importante que se hizo acá en la ciudad de Cúcuta. Sí, esta decisión tan importante de la dirigencia del Departamento Norte de Santander encabezada por el senador, el doctor Juan Carlos García, de empezar a convocar y unir todo el partido en nuestro departamento con miras a enfrentar el próximo proceso electoral. Por eso hoy, con los diputados del Departamento, con los representantes del Directorio Nacional Conservador, como Juan Felipe Corzo y Leonardo, y dirigentes de todos los municipios del Departamento Norte de Santander, se ha logrado conformar el directorio departamental. Una vez con esta organización y ya con su mesa directiva, se empezarán a conformar los directorios municipales y lograr ese gran anhelo que tienen los norte-santandereanos y es que el Partido Conservador nuevamente ocupe la gobernación del departamento y logre una importante representación a nivel de la Asamblea Departamental y lograr avalar en la mayoría de los municipios del Departamento Norte de Santander aspiraciones a la Alcaldía y a los consejos municipales. Ya hay decisiones muy fuertes. Nos decía el senador Juan Carlos García Gómez la decisión de acompañar el nombre de Víctor Fidel Suárez a la Alcaldía de la Ciudad de Cúcuta como candidato oficial del Partido Conservador, candidato que el partido no tenía hace muchos años. Sí, a mí me parece que esa gran decisión que da el doctor Víctor Suárez de hacer un trabajo por la ciudad de Cúcuta, de lograr generarle una nueva visión de progreso al municipio de Cúcuta, de tal forma que se mire con una perspectiva de buscarle unos mejores escenarios de desarrollo donde se logren desarrollar primero las infraestructuras de servicios públicos para que de esta forma sea un escenario de importante inversión y así logra nosotros enfrentar las grandes posibilidades que tenemos nosotros porque yo creo que el problema de Cúcuta está de Venezuela, está muy pronto a resolverse y se necesita un gran programa en el municipio de Cúcuta para que de esta forma aprovechemos nosotros esta gran oportunidad de desarrollo para el municipio de Cúcuta. Hoy no lo voy a apuntar, sino de pura política. ¿Cómo ha estado a nivel nacional el Partido Conservador? Bueno, el Partido Conservador viene en un proceso de reorganización, aspiramos nosotros recuperar gobernaciones tan importantes como la de Norte de Santander, tener incidencia muy fundamental en departamentos como Atlántico, Antioquia, el Valle, que son fortines del Partido Conservador y de esta forma nosotros lograr tener una organización importante para enfrentar de esta forma las elecciones presidenciales del 2022. Quiero decirle a todos los que nos siguen en Agenda del Día. Hoy el del ingeniero Ciro Rodríguez Pinzón está de cumpleaños. Felicitaciones, ingeniero, en nombre de todos los que nos siguen en Agenda del Día. Muchas gracias a ustedes por esta importante celebración que se hace en el día de hoy, hoy de cumpleaños y además de esto conformando el directorio departamental. Es un, diría uno que un gran regalo para seguir trabajando en esta tarea política que venimos haciendo en el norte de Santander. Brian Gutiérrez en la cámara, su amigo de siempre, Julio César Peñola Núñez, hoy desde el Club Comercio, acompañando al representante Ciro Rodríguez en esta elección que hicieron del directorio departamental del Partido Conservador en el norte de Santander. Agenda del Día.net Agenda del Día.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al Día.net La noticia en sus manos Los han perjudicado Ay, mire cómo están quedando los vehículos, por favor Fue